Bienvenidos a una entrevista más en Equal Music para Latin Nation. El día de hoy me siento muy contento de recibir a Julieta Herrada, quien se encuentra celebrando este lanzamiento reciente de Adiós a la Rama, esta canción que es una reinterpretación de la maravilla de Candombe que lanzó su padre Rubén Rada hace ya algunos años. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Julieta. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora ya con este lanzamiento? Digo, no solo de estar con la responsabilidad y el poder de tener una canción tan linda como la de tu padre, de compartir también, no por primera vez, porque ya has estado en varias cosas con Fito Paez, pero tú estando al frente de todo esto, ¿cómo te sientes? Sí, es toda una responsabilidad. La verdad que estoy feliz con este lanzamiento. Fito se ha portado de manera extraordinaria conmigo, fue de lo más generoso y humilde, porque como bien él está en el boom de su carrera, bueno, tuvo muchos boom, pero está en uno, con la serie, con los discos que saca, con las giras. Igual se tomó el tiempo de grabar para mi canción y cantó hermoso, o sea que yo a Fito lo admiro y lo respeto desde que soy una niña. Y para mí es un sueño cumplido que él cante conmigo, como, digamos, yo a la par de él, digamos. O sea que estoy feliz. Y además creo que como artista, Julieta, creo que has cumplido muchísimos sueños desde tu infancia. O sea, naciste rodeada de música, arrancaste tu carrera desde los 16 años. Este disco nuevo que se viene, que va a ser también un homenaje a la música afrolatina, el candombe, incluso es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Son muchas cosas, tienes muchos premios. Creo que tú también estás como en el momento de tu carrera, ¿no? Sí, la verdad es que un poco lo siento así. Estoy en un momento que estoy disfrutando mucho de lo que hago. Ahora, viste, que estoy viviendo acá en Brooklyn, pero viajo muy seguido a Uruguay, a Argentina. Y cada vez que viajo estoy sintiendo como otra cosa con el público y otro respeto que antes no lo sentía, ¿viste? Es difícil en Uruguay ser la hija de alguien tan conocido y que te respeten por ti misma, ¿no? Porque siempre hubo un prejuicio de que mi papá me ponía ahí lo que se dice los Nepo Babies, ¿no? Entonces tuve que salir de esa membrana de prejuicio para que hoy en día sí me respeten realmente por mis canciones. Y eso me hace muy feliz porque siento la devolución de la gente cuando termino de cantar y me alegro mucho de que suceda. Y además, digo, iba a hacerte esa pregunta, el hecho de cómo sentías y cómo ha sido. Porque contrario a lo que se cree que sea fácil para ser la hija de un gran artista, siendo tú también una gran artista, pues me imagino que es lo que mencionas. O sea, que lejos de ser, digamos, es maravilloso tener como esta figura tan tremenda en la música, pero a su vez tú como artista también tan tremenda, de repente se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Como lo mencionas. Sí, como todo tiene sus pros y sus contras. Obviamente lo lindo es que uno medio que ya vio lo que hizo su padre y el recorrido que hizo, entonces tenés cierta ventaja de saber qué cosas están buenas, qué cosas no. Pero también tiene el lado negativo de que al tener una figura tan grande como referente, uno es muy exigente con lo que hace uno. Yo soy una persona muy autoexigente al punto de la destrucción, ¿viste? Que como que a veces no me permito hacer cosas que no estén al nivel y a veces la música no pasa tanto por ahí. Uno tiene que crear y soltar y no ponerle tanta cabeza a las cosas. Por eso yo tengo algo que no me gusta, que soy autodestructiva en la etapa creativa, ¿viste? Que hay cosas que están buenas y no, esto no me gusta y lo tiro, ¿viste? Entonces eso es algo que mi padre no lo tiene y él saca muchas canciones y compone todos los días y me encantaría vivir la música de la manera que la vive él, que es más como un flujo de cosas que le salen. Algunas están buenísimas, otras no tanto, pero él lo vive diferente y bueno, eso es lo malo de haber sido hija de un tipo tan creativo y tan lleno de música, ¿no? Y lo otro negativo es eso, la comparación. Yo también soy mujer, entonces un poco me diferencio, pero quizás mi hermano Matías sí tiene esa cosa de la comparación con el padre y eso no es tan fácil porque viste que cuando uno saca un material hay gente que lo recibe súper bien y otra gente que es medio hater y te tira para atrás y a mí me pasó eso. Cuando recién saqué mi primer canción en Uruguay, tuve mucha crítica, pero crítica que no tenía que ver con la música, era vos sos la hija y cantás mal y cantás feo, tu padre te pone ahí porque sos la hija. Y era como, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy haciendo? Pero bueno, yo creo que con los años ya logré salir de eso. En el medio del solar hay un tremendo barullo Suenan los huevos, suenan los parches, la negra Tomasa, el santo le da Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa Y además finalmente creo que siempre va a haber dos tipos de voces, ¿no? Digo, las que realmente le dan el valor apreciativo a algo que se lanza y los que nada más están ahí nada más para joder, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, haciendo un esto, ya sabrá uno como qué importancia le da a cada voz, ¿no? Pero creo que te encantan los retos, digo, porque ahora también con este disco Esta es la segunda carta de presentación, Adiós a la Rama, una canción bellísima Tú la reembelleces de otra manera, dándole tu sello propio Y también será un disco lleno de invitados pero donde finalmente Julieta Radá sigue dando pasos firmes y diciendo Aquí estoy, hábleme más de este disco, por favor Sí, mira, este es un disco que yo venía craneando hace muchos años De hecho quería que sea mi tercer disco Y por distintos motivos no lo terminé haciendo Que saqué el disco Bosque Y bueno, me vengo para acá, para Nueva York Y uno cuando está lejos de su casa Es ahí cuando le brota más ese sentimiento de hacer lo propio Y lo que lo conecta con las raíces Entonces ahí dije, bueno, este es el momento de hacer el disco de Candombe Que también mi novio, que es argentino Es muy fan del Candombe y es baterista Y es de Venado Tuerto, que también tiene otro amigo Que es Leo Genovese Que es un pianista espectacular Que, bueno, toca con Residente Pero aparte de tocar con Residente, con Wayne Shorter Y bueno, Grammy al mejor solo de jazz con Wayne Shorter O sea, está a un nivel que no se puede ni creer Bueno, entonces ellos también son fans del Candombe Y querían hacer un disco de Candombe Y es como que justo nos encontramos los tres acá Y se dio de una manera hermosa Que pudimos todos colaborar Juan desde la producción Leo desde los arreglos y las rearmonizaciones Porque Adiós a la Rama está toda rearmonizada por Leo Espectacular Y bueno, conectamos los tres en esa admiración y respeto por el Candombe Y se dio de manera hermosa Oye, Julieta Siendo una artista tan premiada Digo, más allá de las voces Que siempre van a buscar contras en absolutamente lo que sea La realidad es que eres una artista muy premiada Desde tu primer disco ¿Qué tan importantes son los premios para ti? Bueno, obviamente no los tomo como un fin Yo quiero ganar el premio O sea, uno obviamente siempre quiere ganar Porque también tiene una esencia competitiva Que le gusta ganar Pero no pasa por ahí mi objetivo Y mucho menos ahora que estoy más grande Pero siempre es lindo el reconocimiento Yo me he emocionado mucho en Uruguay Con los premios graffiti Que son los uruguayos Que quizás no tengan tanto prestigio Como tiene el Latin Grammy O los Gardel que también he ganado Pero ganar un premio en tu país Es importante, ¿viste? Y sentir el reconocimiento de tu país Como dije ahora hace un ratito Como que uno nunca es profeta en su tierra Y cuando tiene un reconocimiento Es hermoso Y más con todas esas voces En donde finalmente el artista se afianza Y igual tu nominación a los Grammys en 2015 Tus dos premios Gardel Tus premios grafitis ¿Hacia dónde quieres que te lleve este disco? Mira, mi sueño es poder tocar En todos lados Obviamente estando también de este lado del mundo Yo quería arrimarme más a otros territorios Que desde Uruguay y Argentina Me quedan lejos Como puede ser México, Colombia Viste, como la parte más al norte de Latinoamérica Que me encanta Y siempre quise ir Y a veces no tenemos los recursos para hacerlo Entonces estar acá también es una posibilidad Para empezar a recorrer un camino Que no he podido hacer Oye, y finalmente El tema del candombe El tema de ser representante De música afrolatina Que también Es música que no siempre se reconoce En sus lugares de origen Pasa lo mismo con la música afrocolombiana No se diga en la música afromexicana Pero también ¿Qué te ha llevado a recorrer también este camino Para dar visibilidad también Pues al candombe como tal, ¿no? Bueno, lo que siento yo es que es como que De alguna manera tomé la aposta de mi papá ¿Viste? Porque mi padre ha hecho Ha recorrido este camino Durante toda su vida Y él es un exponente del ritmo Pero de todos modos Igual no No trasciende tanto el candombe Es como que Digamos que es un ritmo Del under No todo el mundo conoce el candombe Así como yo te digo tango Vos directamente lo asociás con Argentina O la salsa, qué sé yo Con Colombia o Cuba, qué sé yo ¿Viste? No pasa eso Vos decís candombe Y es Como que ¿De dónde será? ¿Viste? La gente no tiene mucha idea Entonces está bueno también Este Poder difundirlo Y que la gente lo asocie con el Uruguay Oye, Julieta Y Dibut ¿Has podido colaborar con Cuanto artista se te ha puesto enfrente? O sea, desde Fito hasta Just Stone Hasta La Vela Hasta los Yacuriaki Sí Eso me lleva a una pregunta que ¿Con quién te gustaría cantar? Porque sé que lo vas a hacer Ay, bueno, no sé Este Por suerte He cantado con muchos de mis ídolos Pero si me pongo a A soñar muy alto Con Stevie Wonder Stevie Wonder Si le alcanza la vida al maestro Stevie Seguramente así será ¿Y qué va a pasar cuando te inviten a ti A cantar, Julieta Los artistas que son seguidores tuyos? ¿Qué tendrían que hacer para llegar a que Julieta colabore con ellos? Mira, yo en realidad siempre colaboro con Con todo el mundo Me encanta cantar y que me inviten Lo que a veces no me gusta mucho es hacer videos Eso Como que yo soy Esencialmente tímida Y me cuestan los videos Pero siempre que me invitan a cantar O sea Casi siempre Digo que sí En algunas oportunidades he dicho que no Porque quizás la canción Como que siento que no No tiene nada que ver conmigo Y que no voy a aportar algo lindo Pero si es algo que me conmueve Siempre digo que sí Esto para que sepan Porque tienes miles de seguidores Julieta Digo ya En Adiós a la Rama ¿Cómo fue revisitar Una canción Tan bonita Y aún así haber logrado Poner el sello de Julieta Rada? Bueno Uno no es que piensa Ay, le voy a poner mi sello Es como que a uno le sale naturalmente Esta canción Me cuesta elegir canciones de mi papá Porque realmente me gustan todas Pero siempre en cada disco Yo elegí una En mi primer disco Grabé Flecha Verde Que es medio funquera Pero la versión de él es jazz Fan Candombe Y después en el segundo disco Grabé dos Que es malísimo Que es rockera Y Eloisa Que cuando él la grabó Era rockera Y yo la hice más bluesera Y después en mi tercer disco Hice yo la música Con Leo Amué O otro músico Y él escribió una letra Siempre es como que dice Cosas de mi papá Y en este Que era un disco de Candombe Que él es el representante Representante así como Más visible Del Candombe Dije bueno Acá tiene que haber más de una Seguro Y elegí Botija de mi país Que es una canción Muy emotiva Era la preferida De mi abuelo El papá y mamá Y se canta mucho En las escuelas Y es como Es una canción Medio himno Y Adiós a la rama Es medio Como una especie De balada Viste Como si bien es Candombe Es como una balada Y quería tener Como algo así Una sonoridad Más Como un Candombe Lento En el disco Y me pareció Que esta era Una canción hermosa Porque es Cachi Viste Como que la gente Se queda cantándola Y me pareció Que Fito podía estar Buenísimo Para que Para que sumara No digo Tiene una melodía Bellísima Definitivamente Adiós a la rama Es una canción Que desde la primera frase Ya te Ya te abrazó Finalmente Como Como lo hace Y finalmente Eso hace tu música Que creo que también Algo que se nota En los discos Que vas lanzando Es también Esa influencia Que tienes Como del blues Del R&B Que finalmente Probablemente Julieta Rada Se convierta En una representante Del anglocandombe ¿No? Ay que divino Ojalá que sí Ojalá que sí Porque realmente Aspiro a poder tocar Mucho en Latinoamérica Y representar El candome Que Que es un ritmo Tan noble Y tan hermoso Que Que me gustaría Que se conozca En todo el mundo Y de entrada Y de entrada Bueno Por lo menos Esta canción Y lo que sigues Lanzando Pues nosotros Estaremos muy encantados De tenerte Con nosotros Julieta Muchísimas gracias Todos los éxitos Y por favor Cuando salga El disco completo Nos encantará Poder platicar Contigo Contigo Para ya Digamos Poder escarbar Y Sí Obvio Todas estas canciones Más bien Sí Me encantaría O sea que En septiembre Falta nada Julieta En Equal Music Sessions Julieta Muchísimas gracias Gracias a ti Nos vemos Chao